Sí, bien, estamos ahora con el Ministro de Energía y Minas, Jorge Ingeniero. Jorge Merino, Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, lo hemos invitado por esta noticia que se dio ayer o antes de ayer, de que ya no va más el etanoducto de la costa. La última vez que estuvo acá vino a explicar las razones por las cuales era necesario hacer eso. Bueno, y eso ya murió. Murió porque le estaba quitando, me imagino, mercado al gasoducto de la Sierra del Sur. Un proyecto que más bien ha sido relanzado. Pero veo que una parte, la primera parte va a ser construida en buena cuenta o financiada por el Estado o por los, digamos, los usuarios del sistema eléctrico en sus recibos de pago. ¿Cómo va a ser el asunto? A ver, en primer término quisiera aclarar que el tema del etanoducto no le ha quitado, no era un impedimento para desarrollar el gasoducto sur al peruano, ¿no? Y eso es lo que estamos demostrando ahora. Lo que sucede es que en el momento que nosotros teníamos esa alternativa, cuando presentamos el proyecto al Congreso, contábamos con un proyecto privado en el sur, que es el proyecto de Cuntur, y resulta que después ni nosotros ni Cuntur maneja una variable que es importante, que es la certificación de reservas de Petrobras. Pero, perdónenme, ministro, lo que ha estado diciendo Cuntur, hay una declaración del señor Barata, que ellos estaban, comenzaban al día siguiente a construir el gasoducto si se firmaba una adenda que tenían con el Estado, con el gobierno, para que les permitiera construir el... modificar la concesión y poder construir el ducto paralelo para precisamente el etano, entiendo. ¿Y por qué no se ha firmado? ¿Por qué el gobierno nunca quiso firmar esa adenda? Yo le explico. Cuntur tiene una concesión de gas. Sí. ¿No? La tiene desde el año 2008. Y de acuerdo a la ley, tiene que tener un cronograma vigente, un cronograma para poder ejecutar esa concesión. Ya. Lo que Cuntur ha pedido es una concesión adicional de líquidos. Claro. Pero para desarrollar ese cronograma, primero ha especificado que necesita la certificación de 6 TCFs, además de tener la capacidad de demanda del 85% del ducto de gas, de un gas de 1.050 millones de pies cúbicos, y finalmente, cuando tenga esas dos condiciones, 18 meses para financiar el proyecto. Obviamente que antes de firmar la venda, nosotros teníamos que corroborar con Petrobras la cuestión de las reservas, para lo cual viajamos a Brasil, conversamos con Petrobras, y ha sido público que Petrobras hace poco ha declarado que solamente tiene dos TCFs de recursos, y que ellos calculan que para el 2018 podrían tener gas. Entonces, ese es el tema... Pero con esos dos TCFs, más los cuatro que hay en el lote 57, y más el... Hay uno, me parece, en el 88, que está reservado para esto. Ya son cuatro, seis, siete. Entonces, con eso se llega... La calificación de reservas es cuando ya pueden ser comercializables. Ese es el tema. Entonces, cuando no hay el ducto, no son comercializables. Entonces, la gallina, pues, ministro, no puede haber ductos si es que no están certificados, y no pueden estar certificados si es que no hay ductos, entonces no se puede comenzar nunca. Por eso voy a explicarle por qué nosotros ahora no necesitamos la certificación de reservas, y si se puede comenzar. Mire, le voy a explicar cómo es el esquema que nosotros hemos planteado. O sea, a ustedes no le van a firmar la adenda famosa. Eso lo comentaremos con ellos porque... Porque tengo acá la declaración del señor Barata. Solo falta que el gobierno decida suscribir la adenda del contrato, y así el primer tramo del proyecto de la Saúl Todo Sur lo podríamos iniciar mañana mismo. Ya, por eso. Separemos las cosas. Este es un proyecto privado. Primero, yo estoy en una concesión. El transporte de gas no es exclusivo en el Berú. Nosotros estamos planteando un transporte de gas paralelo, que por otras razones. Nosotros estamos partiendo de seguridad energética nacional. ¿En qué se basa este proceso? Pero, ¿ustedes están planteando un gasauto distinto al de... Distinto. ¿Al de Kuntur? Distinto al de Kuntur. O sea, que al de Kuntur ya no se va a hacer más. Es cuestión de ello. Es un proyecto privado. Bueno, pero si el Estado hace uno, ¿para qué? ¿Ya no tendría sentido que haga el proyecto privado a otro? Bueno, eso es una definición que tienen que tomarlo ellos. Pero ellos pueden participar en el proyecto que estamos planteando. Si me deje explicarlo. A ver. Ya. El tema es que nosotros tenemos un sistema eléctrico nacional interconectado. En este momento ese sistema interconectado se presenta vulnerable porque está concentrada la energía en el centro de Perú. En Chilca tenemos más del 42% de la generación. Tenemos 3.600 megavatios. Y estamos en este momento dependiendo de un solo tubo de camisea hacia Pisco Lurín. Pero es vulnerable principalmente por la existencia del sendero luminoso. Bueno, por la misma razón. Pero por la misma... ¿El sendero luminoso afectaría tanto... ¿Da lo mismo? Por eso le explico. Si usted saca otro ducto de ahí, igual sería atacable. Pero si me permite explicarle, entonces vamos a entenderlo. Por eso es que, dada esta situación, nosotros tenemos que desconcentrar la generación de energía hacia el sur. La solución técnica más inmediata es generar un nodo energético en el sur. En Hilo prácticamente. En Hilo ya hay una reserva fría de 700 megavatios y queremos ampliarla a 1.700. Para generar 1.700 megavatios lo que tenemos que es tener gas y para lo cual hay que transportar el gas. Para 1.700 megavatios necesitamos 350 millones de pies cúbicos por día por 20 años. Y eso es equivale a 2.2 TCF de reservas. Con esos 2.2 y 350 millones, nosotros, primero, creamos una zona energética que comprende Malvinas, Chiquitirca, Quillabamba y llegamos hasta Anta, en Cusco. Y por lo que usted ha dicho, esa zona, hay terrorismo, los costos de logística son altos, hay narcotráfico y, por tanto, es una zona de seguridad energética clave dentro del sistema de dar confiabilidad al país en tema de energía. Y de Anta, pasando por Espinar y llegando a Matar en Hilo, lo que vamos a hacer es un concurso en base a los contratos de demanda, contratos take or pay que vamos a hacer con ElectroPerú, para ese tramo, además, también de dar seguridad al sistema eléctrico nacional. Esto no va a permitir, además, de tener ramales de Espinar hasta Puno y de Moquegua a Hilo. Entonces, básicamente, el esquema es la mejor alternativa frente a lo que tiene que hacer el sistema eléctrico nacional de hoy día a una solución que mejore la confiabilidad para el uso de todos los peruanos, tanto los... Pero, perdón, entonces, de Anta hasta Hilo es una concesión. Es una concesión. Entonces, ya distinta a la de Kuntur. O sea, Kuntur ya no va más. Kuntur sí. Kuntur puede participar como constructor. Claro. Pues Kuntur ya, pero ya no sería la concesión actual de Kuntur. Sería una nueva concesión. En el Perú, todo el transporte no es exclusivo. No hay exclusividad en el transporte. Dicen que por eso no vino la presidenta Lígima Rousseff a la reunión de UNASUR acá. No, yo no puedo aseverar eso. ¿Ah? Porque ya... Pero quiero decir el concepto muy claro. Mire, en realidad, si nosotros dejamos de hacer nada, vamos a tener una vulnerabilidad completa. Y una parada de planta, una parada de las centrales de 3.600 megavatios en la costa, son costos muy altos. Si vamos por sustituir la generación térmica, que cuesta 40 dólares megavatios hora, por centrales hidroeléctricas que cuestan 58, son 18 dólares más, nos saldría más caro y nos tomaría mucho más tiempo. Entonces, la mejor solución técnica es esta. Con el adicional, que trayendo un tubo de 32 hasta, de tertulio en pulgadas, hasta ANTA y de ANTA en 24, similar a la que tenemos ahora a la costa, podemos traer conjuntamente con el metano, el gas también etano. Entonces, en esa circunstancia, no necesitamos el gasoducto de la costa. Entonces, se ha cambiado el esquema por esa razón. Es más, creo que es lo trascendental acá es que... ¿Y el tema de los líquidos? El tema de los líquidos, como lo que es NAFTA, como lo que es diésel, ese es un tema de negocio privado. Entonces, normalmente en la tarifa eléctrica... Agradecerle a usted, lo que me está hablando, todo eso va a ser estatal. No, no va a ser estatal. El tema que yo estoy hablando es el ducto que impacta en el sistema eléctrico. Y cuando hagamos el concurso, los productores de los blocs, en este caso el 88, el 57, el 58, son los que transportan el líquido. Cuando se... en el negocio del gas, el que paga el transporte es el que usa el gas. En este caso, por ejemplo, las centrales de Chilica. Ahora, en el caso de líquidos, el que paga el transporte es el productor. Ahora, yo lo que no entiendo es lo siguiente. Si ya existía una concesión, que es la de Kuntor, que iba a realizar todo esto, si es que se producía la adenda, ¿por qué se cambia de esquema? Porque ahora el Estado, en una cuenta, es el Estado que va a construir hasta ANTA. No, ese el restado es del promotor. No, hasta ANTA, hasta ANTA es financiado por... Hasta ANTA es por todo el sistema eléctrico. Sí, por todos nosotros. Por todos nosotros. Pero en este caso no eran todos nosotros, era un Turquía financiar el asunto. ¿No es cierto? Pero ¿de aquí a cuánto tiempo? Y nosotros, por seguridad energética, no podríamos esperar... Pero Barata dice... Indesignadamente. Dice que... Bueno, yo no he leído las declaraciones de Barata. Pero la seguridad energética no me parece un argumento convincente, ministro, porque el problema no está en donde se localiza la generación de electricidad, sino el problema está en el punto donde nacen precisamente los ductos de gas, que está amenazado por sendeo luminoso. Por esa razón. Entonces, da lo mismo que usted tenga uno o dos o tres ductos, uno que vaya al centro y otro que vaya al sur, porque es ese núcleo de donde nacen los, digamos, camisea y toda esa zona, la que está siendo amenazada. Es que justamente... Si usted tiene otro ducto, igual va a ser amenazada. O sea, que no resuelve el problema de seguridad. Es que justamente es un hecho fáctico, real, de que el gas está en camisea y tiene que pasar por la selva. Claro, sí pues. Pero no tiene una redundancia, no tiene un loop. Si usted tiene un problema con un ducto, no tiene el ducto alternativo. Entonces nosotros estamos haciendo el ducto alternativo. Y eso lo hacen todos los sistemas... ¿Y eso no podría ser hecho también por concesión privada? Claro, nosotros vamos a hacer el concurso para que lo haga un privado, lo opere un privado, pero el sistema de financiamiento es como el sistema de seguridad nacional. Porque lo que vamos a hacer es darle confiabilidad al sistema eléctrico nacional. ¿Te acuerdas? Bueno, vamos a ir a una pausa, si me permite. En mi oficina, el día es intenso. Por ello tenemos un compañero que nos apoya de principio a fin. Digitalizamos documentos, copiamos y escaneamos en los formatos adecuados e imprimimos desde cualquier dispositivo de memoria. Con Brother, óptimos resultados siempre. En impresoras y multifuncionales. Brother, estamos a tu lado. Vive la nueva Navidad, solo en Saga Falabella. Solo mañana. 50% de descuento en miles de juguetes y vestuario de temporada. Exclusivo con tu CMR, solo en Saga Falabella. Ay, 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 yao. No te olvides de abrir tu cuenta premio del BCP. Tienes hasta el 31 de diciembre. Puedes ganarte un millón de soles. Además, hay premios de 20 mil soles todos los meses. Sorteo del millón, 10 de enero. Banco de crédito BCP. Hola papá. Hola mamá. Esta Navidad no la voy a poder pasar con ustedes. Porque ustedes la van a pasar conmigo. Pueden cambiar muchas cosas, pero la magia es siempre la misma. Vive la nueva Navidad, solo en Saga Falabella. Sonríe. Por cada 99 soles de compra con tu CMR, participa en el sorteo de un autodiario. Ay, ay, ay. Yao, no te olvides de abrir tu cuenta premio del BCP. Tienes hasta el 31 de diciembre. Puedes ganarte un millón de soles. Además, hay premios de 20 mil soles todos los meses. Sorteo del millón, 10 de enero. Banco de crédito BCP. Vive la nueva Navidad, solo en Saga Falabella. Solo mañana. 50% de descuento en miles de juguetes y vestuario de temporada. Exclusivo con tu CMR, solo en Saga Falabella. Seguimos conversando con el ministro de Energía y Minas, Jorge Menino, tratando de entender cuál es el nuevo esquema del gasoducto del sur. Entonces, de camisea, digamos, hasta ANTA, en el Cusco, va a ser, en buena cuenta, una obra pública, financiada por un sistema de garantía de red principal o algo parecido. Es decir, los usuarios vamos a financiar eso. Bajo concurso público. Bajo concurso público. Por conversión. Pero finalmente se va a concesionar el mantenimiento, la operación. Se concesiona la operación. No va a ser Petro Perú lo que va a manejar eso. No, no, no. Es un privado. Pero en todos los casos lo financia. Y de ANTA, es decir, el Cusco hasta la costa, sí va a ser financiado por un privado. Por un privado, en base a los contratos que va a firmar Electro Perú. O sea, que ese es un contrato que asegura la demanda. Que asegura la demanda. Y que con esa demanda asegurada el privado puede conseguir... El privado puede con la idea de financiación. Ya vamos avanzando entonces. Pero parte de esa demanda debería ser... Y el problema de la oferta ya no existe porque... ¿Por qué? Es decir, ya no se necesita certificar. Porque tenemos, como le digo, para generar 1700 megavatios necesitamos 350 millones de pies cúbicos por día. Que equivalen a una reserva de 2.2 TSF para 20 años. ¿Dónde están esos 2.2? Tenemos en el lote 88. Tenemos lo que compremos en el 57. A Repsol y al mismo Petrobras. Y lo que compremos al mismo Petrobras. Ya. De acuerdo. Pero también se va a necesitar para la petroquímica. Obviamente. La petroquímica necesita 100 millones de pies cúbicos para una producción anual de un millón de plásticos. Entonces, la autorización a Petro Perú para la compra va a ser hasta 450 millones de pies cúbicos. ¿Petro Perú? ¿Qué tiene que ver Petro Perú? Perdón, este... Electro Perú. ¿Ya? Entonces, hasta 400 millones de millones de pies cúbicos. Y ya entrando al polo petroquímico, lo que estamos haciendo es, de acuerdo a la ley de Tano, si hay alguien que va a producir una planta petroquímica, la ley le permite solicitar al consorcio la separación de letano. En este caso, ya Petro Perú ha solicitado al consorcio la separación de letano. Con esa separación de letano, la procura del letano, comenzamos a promover el polo petroquímico. El primer paso que vamos a dar es, muy pronto, vamos a definir técnicamente el lugar y la ubicación del polo petroquímico, que va a ser en el sur, en la costa. Definido la ubicación del polo petroquímico, como han hecho todos los países, vamos a empezar con la infraestructura básica inicial, que es puerto, accesos, agua, desagüe, para empezar la promoción de la inversión. ¿Se necesita alguna clase de estudio? ¿Qué clase de petroquímica? Ah, por supuesto. ¿Quién está haciendo ese estudio? ¿No se ha hecho todavía? Por eso. Aquí hay un tema muy importante, la oportunidad del letano. ¿Y se va a licitar esa petroquímica? Ah, por supuesto. Todo es licitación pública. Entonces, el Perú lo que está haciendo es un rol promotor. Tiene que tener un rol promotor, porque tenemos la gran oportunidad, el país tiene etano. Claro. En Brasil, las plantas petroquímicas usan nafta. Y la nafta cuesta 23 dólares en este momento, millón de BTU, frente a 6.5 que cuesta el etano. Por tanto, el etano es un insumo básico para la producción de plástico. Eso le iba a preguntar, porque como en Estados Unidos han descubierto el gas desquisto, si el gas es mucho más barato que el actual, de repente la petroquímica ya no es tan rentable como antes, no lo sé. Por eso. Eso en un futuro va a ser competitivo. Esa es otra razón por la que debemos hacer el gasoducto subperuano en el menor tiempo posible. Primero, por la vulnerabilidad energética que tenemos. Y segundo, porque cada día que seguimos quemando etano en Chilca, y seguimos exportando metano a precio de etano, seguimos perdiendo plata. Entonces, por ambas razones, esta ruta que vamos a desarrollar es la más corta y esperamos hacerlo en tres años. Ahora, yo lo que no entiendo es por qué el proyecto Kuntur necesitaba una oferta certificada de 6 o 6 TCE. Porque los bancos para un proyecto... ¿Y por qué este proyecto no? Porque nosotros hemos empezado primero que Kuntur necesitaba esa cantidad, o necesita esas reservas certificadas para poder financiar justamente el proyecto integral. Nosotros, como tenemos el concepto de seguridad energética, vamos a financiarlo con la garantía del sistema eléctrico nacional. Pero la primera parte. La primera parte. Y la segunda, con la demanda. Con la demanda que, de los contratos TECO y PEC, va a ser el proyecto. Y lo mismo no se podría hacer con Kuntur. Bueno, ese es un proyecto privado. Ellos podrían hacer lo mismo. Pero ellos han planteado al gobierno, que el gobierno, primeramente, para empezar el cronograma, que se certifiquen los 6 TCE. Eso no depende ni de Kuntur ni del gobierno. Depende de Petrobras. Segundo, que se satisfaga el 85% de la capacidad del ducto para un aporte hasta de 1.050 millones de cúbicos. Y después, 18 meses para poder financiarlo. Entonces, si hacemos el tiempo, un cronograma de tiempo, es un tiempo muy largo para un país que está en seguridad energética y necesitamos que se haga provecho el etano. Entonces, con el nuevo esquema, ¿en cuánto tiempo comenzamos a...? Nosotros esperamos que el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley que está ya, ha pasado por Comisión de Energía y Minas ayer. Vamos a nombrar un comité ad hoc. Y nosotros esperamos que en tres años podamos tener gas en el sur. En forma paralela vamos a desear todos los proyectos. ¿Por qué tres años? Dos años demoró la tubería de Malvinas a Pisco. Igual podemos ser nosotros. Y un año estamos poniendo para todos los temas de permisos y autorizaciones. Qué optimista, qué optimista. Bueno, si todos trabajamos, como lo estamos demostrando, con los gobiernos regionales, ocho gobiernos regionales, porque además, ojo, quiero mencionar que hay también en el Congreso la ley de masificación de gas, que permite a los gobiernos regionales utilizar su cano, y a aquellos que no tienen cano se está haciendo aportes al FICE, para que cada capital de todas las zonas altoandinas tengan también su ramal de gas. Estamos trabajando, por ejemplo, con Huacabelica, desde Rumichaca, son siete ocho kilómetros hasta Huacabelica, para llevar una tubería de gas. Lo mismo está haciendo Ayacucho, lo mismo está haciendo Apurima, Puno sin duda, y Tacna. Entonces, este es un proyecto importantísimo, y ya hemos convocado también la masificación de gas y volumen virtual, mientras vamos haciendo el gas, en nueve meses se va a ir ya gas arriba, y Mechorita se está terminando la gasificadora, una embarcadora para poder, digamos, usar GML para transporte, también hacia el sur, hacia el norte, y eso es la ruta crítica, la ruta de trabajo que estamos haciendo en el tema de gas. Correcto. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, lamentablemente. Ministro, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Gabriel. Vamos, nada, vamos y regresamos.